Hoy es viernes, hoy es el día de hoy, finalmente llega. Díganlo, siempre lo cuenta ella, cuéntenlo, cuéntenlo. Es importante hacer un resumen. Por favor, claro, vamos a ver el resumen de todo lo que vivimos, de todo lo que conocimos a través de la música del pueblo de esta semana. Estuvimos en barracas, estuvimos con un montón de chicos, un montón de, bueno, de gente que tiene ganas de expresarse y que encuentra este espacio allí en Orilleros. Vamos a ver el resumen que hoy vamos a degustar un poco del festival allí en barracas. Adelante. Estos días, en la música del pueblo, estuvimos recorriendo la ciudad de Buenos Aires en busca de la solidaridad de los vecinos para colaborar con el Espacio Creativo Musical Orilleros, una escuela de música y de otras expresiones artísticas que brinda talleres a chicos y jóvenes de la zona de barracas. Arrancamos por ahí en una habitación que nos prestaban, que nos fue quedando chica con el paso del tiempo, habían bastantes chicos, adolescentes, terminamos dando clases en la calle a veces. Bueno, y después conseguimos este lugar hace dos años, presentamos proyectos, hicimos eventos para juntar plata y, bueno, pudimos tener este lugar que es propio y que lo fuimos construyendo también con los chicos. Y actualmente están viniendo alrededor de 70, entre chicos y adolescentes. Hace poco se sumó Mariela con el taller de dibujo, después hay guitarra que viene el Tommy, bajo que viene el Luigi, después hay vientos andinos y alguna vez hay guitarra el Javi. Nos armamos obras de títeres que tengan que ver con prevención de violencia también, esto lo venimos trabajando con los chicos. Esto salió del barrio, es una expresión del barrio pura y genuina, digamos. Son los pibes, la música que ellos quieren tocar, lo que quieren hacer, fue la necesidad del barrio también. Todo eso es orillero, viste. Hay mucha producción de material, de creatividad de los pibes y lo que queremos es grabarla y no tenemos el lugar, viste, para grabar, o sea, una sala de grabación, viste. Es el trabajo de ellos, plasmado en algo que después la gente pueda escuchar y valorar, viste. Que sepan que los pibes de la villa hacen música, viste, son seres humanos y tienen magia, viste, tienen para contar un montón de cosas. Entonces, bueno, nos parece un rato poder equipar todo ese estudio de grabación. Por un lado, para que los chicos puedan grabar las composiciones propias que vienen haciendo y tal vez que puedan venir a grabar otras bandas que son del barrio o que no son del barrio, que puedan venir a grabar este estudio de grabación. Y también me pareció como una salida laboral que se puede formar a mediano plazo para los jóvenes que están hoy viniendo a orilleras. Esta asociación tiene varias necesidades y es por eso que se organizó un evento a beneficio donde muchos artistas se ofrecieron a brindar su ayuda desinteresada. La verdad que a mí me copa venir por ahí a ayudar, qué sé yo. Más que nada porque yo no tuve en los comienzos un lugar así como para aprender o alguien que me dio una mano para arrancar, viste. Entonces, yo hasta el día de hoy, aunque no crean, venía hablando con él. Justo le decía, de esto no se termina de aprender nunca. Hasta el día de hoy, si hay alguien que por ahí puede llegar a saber poco más que yo o tiene más años que yo, yo lo escucho. Lo siempre escucho porque es bueno escuchar para aprender. Faltan pocos minutos para que comience el show. Acompañemos a la música en esta nueva misión. Gracias.